Hola, me llamo Fernando López Mirones, soy biólogo y director de documentales. Y he venido a Colombia, primero porque me encanta, y segundo a Cali... ...a presentar mi última película documental que se llama Ultimatum... ...que es una historia sobre los atunes gigantes. López Mirones ...por plasmar, por contar historias, por contar sobre todo historias nuevas, no cosas que sean lo de siempre. Y realmente se nota muchísima, muchísima energía. Bueno, de hecho este documental de Ultimatum, según lo hicimos, lo colgamos íntegro en Internet, lo entregamos directamente. Se puede ver en una página que se llama NeoAtlantis o marcando Ultimatum, y fíjate si creemos en ello que lo entregamos de esa manera. Creo que Internet, sí, estamos todavía un poco perplejos los que hacemos esto porque no sabemos cómo usarlo. Hay que entregar las cosas, pero también es cierto que, bueno, tiene que revertir un poco la gente que lo hace porque vivimos de esto. Entonces, bueno, yo creo que en los próximos años lo aclararemos entre todos. Lo que sí es cierto es que no basta con que la gente baje y baje y baje cosas y vea cosas y nunca haya que pagar absolutamente nada. De algún modo, todo hay que pagarlo. Pues he visto un grandísimo movimiento en Cali, aquí con el diplomado de construcción del documental ambiental en Colombia, que estamos celebrando con la Universidad de Santiago de Cali. Bueno, y un saludo muy grande para la gente de OXIO TV, que espero que me vea. Muchas gracias.